José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Vacunado ya como odontólogo? ¿Qué va? Aquí seguimos a la espera. No oigo más que veo estrategias y estrategias y digo, pues no sé ya ni en qué grupo estamos, pero desde luego expuestos cada día y no te creas que no me acuerdo. Digo, pues no sé, estoy esperando la llamada, pero aquí no llama nadie, desde luego. Bueno, pues se acercará esa fecha, tiempo al tiempo, que también es lo tuyo. Esta mañana nos ha despertado la lluvia, se incrementa el nivel de los embalses. Tenemos agua por encima del 65% en nuestra comunidad, superior a la media de los últimos 10 años. Ha llovido y la nieve también ha cubierto las zonas más altas de la ibérica riojana. Cadenas para circular esta mañana por Peñencada o Montenegro. Así es, hemos vuelto al tiempo invernal, veníamos de unas semanas con temperaturas muy suaves. De hecho, no sé si recuerdas que el viernes pasado nos sorprendió la calima, ese polvo en suspensión procedente del norte de África, que debido a los vientos del sur y las bajas presiones en la zona de las Islas Canarias, pues nos dejaba esos cielos turbios, esos cielos cubiertos. Pero después empezaron a entrar ya a frentes fríos, con precipitaciones abundantes. Era curioso, por cierto, ver en el Pirineo, que llovió poquito, toda la nieve marrón. Era muy curioso. Pero aquí en La Rioja las precipitaciones fueron más abundantes, entró ya aire más frío y de nuevo apareció la nieve en toda la Sierra de la Demanda. El sábado fue, o el domingo, no me acuerdo, el día espectacular, creo que fue el domingo soleado. Eso es, con Lucía, la Sierra de la Demanda preciosa. Y bueno, esta semana ha sido más variable, con entrada de frentes. Cuando llegan los frentes, ya hemos visto que se cubren los cielos, está lloviendo bien, y esta noche han vuelto a bajar las temperaturas y ha vuelto la nieve. Ayer hizo mucho viento, rachas de 166 kilómetros por hora en Valdezcaray, y volas máximas en toda la península. Y bueno, pues que siga así. Sí, el agua siempre es buena y la nieve todavía mejor. ¿Y qué nos depara el tiempo para los próximos días? Tenemos por delante un fin de semana con mascarilla, pero sin carnaval. Este año no toca salir a la calle disfrazados. Así es, pues se mantiene este ambiente variable. Tenemos las altas presiones retiradas, siguen llegando borrascas y frentes asociados. Lo que pasa es que en esta ocasión van a pasarnos más rozando, de manera que solo el viernes entra un frente un poquito más frío, un frente un poquito más activo, que puede dejar precipitación sobre todo por la mañana, pero tras el paso del frente entra una cuña anticiclónica que va a dejar más estabilidad, con más sol, menos nubosidad, y sobre todo con un ascenso de temperaturas. Así que esperamos un fin de semana variable, pero con mejor temperatura y menos sol. Es posible que por las mañanas aparezcan algunas nieblas que podrían ser persistentes, pero bueno, en principio, buen tiempo. Variable, variado, buen tiempo, pero un poco de todo, ¿no? No podemos, podemos esperarnos cualquier cosa. Pues este, mira, este todo el viernes que llegaría ese frente y que dejaría precipitación, el sábado y el domingo, podemos dejar tranquilamente los paraguas, porque ya te le digo que no se esperan lluvias, y si se espera ese ascenso de las temperaturas. Un poquito variable, un poquito de febrerillo loco. Loco, loco este mes que está ya caminando hacia su ecuador, hacia la primera quincena de este segundo mes del año. Ahí lo dejamos, con ese tiempo variable para el fin de semana, nos olvidamos del paraguas, pero no de la mascarilla en este fin de semana en el que celebraríamos el carnaval. José Calvo, hasta la próxima semana, un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós.